1-2-9 Jesucristo vive, este paraón gloria de Cristo, es igual que te que para Cristo Vive Cristo Todo junto le alabamos al Señor Y 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 tú mi amigo te quieres unir Y tú mi amigo te quieres unir Solo tienes que bactizarte Solo tienes que bactizarte Solo tienes que bactizarte En el nombre del Señor Vive 1-2-9 Le canta al Señor 1-2-9 Le canta al Señor En las tribulaciones le canta al Señor En las tribulaciones le canta al Señor En las desnudeces le canta al Señor En las desnudeces le canta al Señor Y en las pruebas le canta al Señor Y en las pruebas le canta al Señor Y todos juntos le cantamos al Señor El fundamento de apóstoles y profetas Siendo la piedra, piedra angular Siendo la piedra, piedra angular Es un tristomismo En la piedra angular Es un tristomismo En la piedra angular Es un tristomismo En la piedra angular Es un tristomismo Angular Espera apeñR Generación A deprida injusticia Es un tristomismo Con пожалуйста En el nombre del Señor Es un tristomismo En la piedracall ue Es un tristomismo Es un tristomismo Es un tristomismo Asda Oremos Car Agua